Ya va Ramita, hay una rama Se ha caído Estoy viendo Libre Yo estaré de reportero, tío Ya está, hay una sola La otra, la single skin Hay unas entradas a frente Con fuerza, ¿eh? Esto tiene una foto rápida secreta que te voy a dar, que te voy a soltar en el aire Yo tengo testigos, ¿eh? Este es el responsable de mi muerte Y ahí tenemos el objetivo, el hospital Gracias, señor, gracias Es obligado Mira, mira, mira Mira, mira Ahora no No, 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 no Ven, ven, ven Ahora ya, eh, parece La dirección de tiro ¿Tú mira la manga? ¿Tú qué? Estaba cambiando, ¿eh? Está un poquito fuerte todavía A ver si el arnés este me pilla uno de los weevils Yo lo estaba pillando, ¿eh? A ver si el arnés este me pilla uno de los weevils A ver si el arnés este me pilla uno de los weevils Fue un poquito hacia el... Fue un poquito hacia... ¿Que avance? No, hacia el rote No, hacia el rote No, hacia el rote Otro poquito, otros grados Ya, hacia el rote Vamos a saltar en esta elección ¿Ok? Pasito a la delante ¿Entero? ¿O con un solo pie? Se rota el cuerpo aquí Aquí Siguiendo las exigencias de hoy ¿Qué le vamos a hacer? Donde manda capitán, no manda marineros. ¿No mires para atrás? No miro para atrás, miro a la cámara. Nos va a desplazar para atrás, ¿vale? Nos dejamos llevar, pero haciendo fuerza. Venga, corremos, corremos, levanta, 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 levanta. Venga, así ya. Ya va. A su altímetro. Todavía no consigo ponerme bien a la silla. Me he elevado para sentarme. Está muy incómodo. Coge los brazos, las cuerdas. Ahí. Ahí. Y ahora el otro. Que me está tirando mucho del vientre. Vale, tienes que ponerte el brazo por dentro de los separadores. Ahí. Sí, sí, por ahí dentro de los brazos. Y el otro también, sí. Bueno, chicos, estamos volando. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, por aquí. ¡Woohoo! Cuidado con la rueda, señor. Cuidado con la rueda, señor. Hay como unas guapas ahí, entre los pies. En el lado de ahí, no hay nada que mola. Vamos poniendo la cámara un poco de atrás. De su espalda, mirando. Tienes ángeles. Bueno, esto es un profesional de los vídeos. Un poco hace falta para volar, sí. ¿Eh? Que qué poco hace falta para volar, eh? Ya ves, eh? Una tela, tío. Y cuatro vidas. Tenemos hasta tu furgo y público. Tenemos ahí abajo. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito con el abierto de Castillo por arriba. Este es un pariómetro que mide las diferencias de presión, pero es una presión puntada. Entonces, tú lo mueves medio metro para arriba y ya te avisa de la presión y te cuenta que cuando juegas fiestas del cielo... ¿Cómo lo llamabas tú? Me quedas como aquí. No, mira, estoy viendo la depuradora de agua ahí abajo. A ver, la pastilla está llevando a la derecha. Ahora, ¿cuál es la que le das? Ahí. ¿Cuál no te la... ¿Qué pasa? Toma, haber un contacto contigo que da clase de parapetita. Toma, haber un contacto contigo que da clase de parapetita. Sí. 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 Hola, hola, carito. Hola, hola, carito. Mirad por ahí. ¡Visco, Cataluña, lliure! ¡Visco, Cataluña, lliure! No, no, no. Hostia, pues hay bastante cablerío, ¿eh? Es que hay bastante cablerío. Sí. Sí. No, no, no sé. No, no sé si ella. No, no te diga. Y ya no sé bien, ¿no? Que no te vales, no te vales, no te vayas en los colateros, no te vayas en los colateros, no te vayas en los colateros, no te vayas en los colateros. Estamos pasando el caíz, pero por la derecha es un mirador que hemos entrado aquí. Yo creo que abriendo esa parte. Estaba con el río directamente. Ya estábamos en el río antes volando con la oliveira, un campo de olivo. Si, parece que es esta ladera y aquella ladera que apunta para allá nos queda más concentración. Ya estábamos en el río antes volando con el río antes volando con el río antes volando con el río antes volando. Ya estábamos en el río antes volando con el río antes volando con el río. Ya estábamos en el río antes volando con el río antes volando con el río. ¿Le mostraba la mano por aquí? Ahy, yo tengo escalada en casa. ¿Hab加 uno sin momenterías? ¿Tu palito? Ya está, puedo cambiar la tarjeta que tengo antes del río. Aquí la tengo, pero la entrada es por atrás, ¿no? Hay que sacar la banda. El soporte para abrir la cámara si tiene que ver. Si, pero que no lo tengo ahí, hay que coger el palito Si no, no llevo Si, si, ya se, ya se El palo se lo hace colgando lo molesto Llevo la tarjeta aquí, pero bueno, tengo las alturas de aquí Lo vamos a tener que autorizar Voy a buscar un poco las tarjetas Para estar preparado para el aterrizaje Están las dos vacías, las otras dos Las dos eran de la misma capacidad, 8 GB No, la que estoy sacando es de 32 GB Y las otras son de 8 GB Vale, pero te quiero decir que las otras dos son de 8 GB Si Hay diferencia entre la Sandisk y la otra de velocidad Tienes la cantidad de las dos, a lo mejor te graban al doble Tienes las dos juntos, a lo mejor te graban al doble Jajajaja Espera, pero aquí hay un tarjetero que está esto de aquí Sí, tienes que pulsar y el mollecito te lo ha expulsado. ¿Es que se me ha mostrado aterrizado? Sí. Venga. Ya, cuando me pongo de pie... Ok, gracias. ¡Obrigado! ¡Muito obrigado! Perdemos altura. ¡Hostia! Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha ido eso? Pero hemos chojado un poco, tío. No, pero yo creo que se ha dado... Se ha puesto así. Bueno, el viento ha cambiado dirección y no nos manteníamos como antes. Bueno... Gaje es del oficio, ¿no? Como usted quiere decir. Además, he visto al tío que me decía que viniera... Y, hostia, el local, si me lo dices, es por algo, ¿eh? Bueno, chico... Bueno, chico... Tú recoja aquello... Una pasada, ¿eh? Igual ahora no lo pongo, ¿no? Pues sí. ¿La has conseguido cambiar? Sí. Está puesta la de 8, la de 32 está bien. Sí. Bueno. Memory full. No se resetea. Igual es que hay que encenderlo para que se resetea. Tú dices, viva Cataluña libre, visca. Visca Cataluña libre. Ha cambiado dirección un poco el viento y ha bajado la intensidad. Sí. No, y el hombre me decía... Al principio lo entendió mal, pero luego entendió que me decía que os mantuvieses por ahí. Por aquella zona, sí. Sí, sí. Yo pensaba que me decía que para entrar, entraseis por aquí. No, no, no. Me decía, no, si no quieren bajar, que se mantengan por ahí. Digo, ah, vale, vale. Sí, pero hemos probado un poco y tampoco... Y tampoco... Tampoco estaba el horno para bollos. Bueno, pero... A ver, vamos a ver qué hace este, eh. Ya lo aprendemos. Y a ver cómo... Según como lo veas, si quieres armar el otro. Hemos entrado bajos aquí. ¿Va a cortar la misión? Corta. Saluda, saluda.